Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas, todas las redes de Eddie Warman, incluyendo edywarman.tv ¿Se acuerdan que les platiqué del restaurante Siembra, que publiqué un par de videos del restaurante Siembra al mero comienzo de Newton, allá en Polanco, Casi Ejército Nacional? Bueno, está un local que Karina e Israel han abierto, un restaurante que es verdaderamente diferente, es sui generis, les voy a decir por qué, es sencillo, no es caro, es de altísima calidad, está montado en forma sencilla, afortunadamente, no es pretencioso, pero hacen la tortilla ahí porque empiezan desde el nixtamal, van nixtamalizando, luego hacen, tienen la máquina de tortilla, la tortillera esta, al lado tienen taquería, al lado venden tortillas, pero el restaurante se come estupendo, muchas felicidades Karina e Israel, que gran proyecto, yo necesito entender de dónde salió esa idea, ¿a quién se le ocurrió? Pues fue, yo creo que nuestro hijo, nuestro tercer hijo, producto del amor, nos tenemos esta señorita y yo, ella como cocinera mexicana, y queríamos, somos de Polanco, llevamos viviendo mucho tiempo y queríamos que el barrio tuviera una tortilla de calidad, que no encontrábamos en ninguna parte, y de ahí nació, conseguimos durante la pandemia un local, y la tortilla nos llevó por un camino que ahorita estamos tratando de materializar ya nuestro estilo de cocina, 100% a través del maíz, ¿no? La verdad es que la tortilla es buenísima, también vendes masa, ¿no? Masa, tamales, lagoyos, quesos, salsas, próximamente ya tenemos, vamos a estar en una plataforma para llegar a Polanco, Lomas también, queremos que la tortilla esté en las mesas de los clientes, de los amigos, de las personas, la tortilla es democracia pura, y qué más si es de buena calidad, ¿no? Increíble lo que han logrado, ¿cómo describimos la cocina de ustedes? ¿Qué es, cuáles son los platillos principales? Pues siembra es una cocina sincera, una cocina hecha con amor, utilizamos productos locales, productos del campo, tratamos de honrar a los productores, a los campesinos con el producto que nos mandan, y así poder hacer una conexión con nuestras raíces y comunicarnos, y comunicarlo a través de la comida, un poco de nuestra cultura, de toda la historia, a través del producto local. Y, por ejemplo, si tú me puedes describir cinco platillos que son imperdibles, dos, dos y, bueno, dos y tres, tres tú, por ser mujer, dos tú, ¿cuáles serían esos imperdibles de siembra? El sope de escamol, definitivamente, los molotes de plátano con mole negro, la tostada de atún con pipián, la tostada de atún con hoja santa y pipián de vena, tenemos un fideo seco delicioso, tenemos los tacos, por supuesto. Eran tres y dos, ¿eh? Los moles, vamos cambiando en diferentes ocasiones el mole, desde el mole rosa, el mole coloradito, el mole negro, que es uno de los principales, tiene 32 ingredientes, hay variedad, hay constante variedad en el comedor, dependiendo de la temporada en la que estemos. Hay un boom de mole, ¿no? Ahora, veo que los restaurantes mexicanos vuelven a tomar el mole, tenemos los maravillosos moles de Ana Martorell, tenemos los moles de Marta Ortiz, los de Celia, que acabo de estar con ella, con Celia Florian, a ustedes, qué maravilla que haya este boom de moles, ¿a qué se debe? Porque mole no solamente es el mole poblano o el mole negro, ¿estamos de acuerdo? A la complejidad y a la variedad de ingredientes y creo que nos hemos dado cuenta que ya el mole no hay que comprarlo, porque tenemos tantos ingredientes que lo podemos hacer nosotros mismos y es muy entretenido, muestra casi toda la diversidad de los ingredientes mexicanos y las técnicas. Y en la taquería, por ejemplo, no conozco la taquería, sé que la tienen ahí al lado de siembra, ¿qué venden? ¿Cuáles son los tacos más ricos de ahí? Pues está el taco de Gaona, Gaona solita, Gaona con queso, campechano, lubina, el de camarón estilo encenada. Pescado. Tenemos barbacoa los fines de semana, carnita los domingos, birria los viernes. Tacos especiales casi todos los días y contamos con tacos de plancha y buenas salsas y buena tortilla, yo creo que ha sido el éxito. Taco de suadero, cochinita. Taco de suadero, de cochinita. Oye, ¿y a la gaonera o a la gaona la dejan marinar con manteca? La nuestra no, nada más la tratamos de hacer precisamente para que sea para todo público. Te voy a contar una historia. Cuando Luis Donaldo Colosio era candidato a la presidencia, estaba yo más o menos cercano a él y a veces saliendo del edificio del PRI, nos íbamos a comer tacos a lo que se llama y que existe todavía el califa, el califa de León, el califa de León. Ahí en San Cosme, el original, que es un mostrador así, donde está el comal, aquí tenían una minibarra y aquí otra minibarra. Ahí está la foto de Colosio, ¿eh? Y sacaban del congelador los filetes de mantequilla marinados o macerados, que llevaban días macerándose en la manteca, no sé si le ponían sal y pimienta o no, pero de ahí lo pasaban al comal. La tortilla la hacían al momento y eso era todo lo que vendían. La manteca, la sal que ponían, les daba un sabor que yo decía, ¿dónde compran la carne? La carne se suavizaba con la maceración de la manteca. Entonces, ahí tienes una historia para tu restaurante. Eso. ¿Un tip? Bueno, así la gastronomía y la historia de la gastronomía en diversos lugares y qué más se di para saber toda esa parte. Así, nosotros comemos tres, cuatro, cinco gaoneras, Luis Donaldo y yo. Y a veces su equipo, lástima que lo mataron porque hubiera sido un gran presidente, pero eso comíamos. Así que ahí tienen un tip. Vamos a ir a Siembra, ¿no? Nos vemos pronto en Siembra. ¿Tiene algún otro proyecto en Puerta? Sí, te tengo que platicar algo ya después. Muy, muy, muy padre, pero todavía no. No todavía. No todavía. Bueno. Pero básicamente. Y los hoteles son buenos ahí con ustedes, ¿eh? Y tu equipo, bien. Muy bien. Muy bien. Los precios, muy bien. Me gusta mucho. ¿Cuál es la dirección y la página de Siembra? Es siembra.tortillería, Newton 300 y Newton 256. No, la página es www.siempresiembra.mx y en redes sociales en Instagram y en Facebook, Siembra Tortillería. Bueno, pues ya nos vemos pronto. Qué bueno. Dale clases, ¿eh? Por favor. Ya nos vemos pronto para grabar, hacer un programa especial y comer con ustedes. Gracias. Karina, qué gusto, ¿eh? Felicidades. Gracias. Querido Israel, muchas gracias, hermano. Gracias. Te deseo lo mejor. Mucha suerte. Yo soy Eddie Warman. Una pausa. 81. Ah, espérame. ¿Qué es lo que sirvieron aquí? Yo allá me voy y no he comido. Taquito de lechón. Taquito de lechón. Antes de irnos. Mira, aquí ya veo a Don Mario. A ver, a Foca, a Don Mario aquí. Mario, que nos acompaña toda la vida. Lleva más de 25 años en Asir. También ahí, mira. Se llama Eddie Warman, mira. Dice Eddie Warman. Eso, ¿no? A ver, vamos a probar el taquito de lechón y ¿qué más hay? Está la tostada de atún con una mayonesa de pipián de vena. ¿Esta me la puedo comer? Sí, claro, por favor. Esta es la tostada de atún. Con mayonesa de pipián de vena y hoja santa frita. ¿Qué es el pipián de vena? Eh, hacemos un pipián a base de las venas y de las semillas de varios chiles, como son chile de árbol, morita, pasilla, guajillo. Hacemos la base de la mayonesa, lo combinamos un poquito y ahí está nuestra base de mayonesa. Está brutal, eh. Brutal. A ver, el otro. ¿Les daremos o no les daremos? A los chicos o atrás de cámara. Mira, ya va aquí a don Mario salivando. Bueno, a ver, voy a probar este taco de lechón con salsitas. A ver. Obvio, no hay cubiertos. Pero la salsita está picosa, rica, sí pica. Oye, Karina, ven, vete para acá. ¿Cómo está cocinado el lechón? Si tú detenlo a mirar, que ellos agarren sus platos, cada quien. ¿Cómo está cocinado el lechón que no está nada seco y está jugoso? Eh, lo tenemos, primero hacemos como una salmuera y de ahí lo metemos al horno, como a una cocción larga de nueve, diez horas. Por eso es de que está tan suavecito. ¿Cocción larga de, a cuántos grados? A noventa grados. Noventa grados de nueve a diez horas. No es una olla como la crock pot o el sous-ví, es un horno. No, 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 es en un horno, en una charola. A ver, si no me lo voy a comer yo, eh. Sí. Con una salsa de chnipec de cebolla morada. Está buenísimo. ¿Con salsa de qué? Echnipec. Echnipec, ok, nariz mojada. Cebolla morada, chile habanero y orégano yucateco. Buenísimo, buenísimo. Bueno, cuéntales tu historia. Empezó en la escuela Coronado, que le preguntaba yo si era la de la cajeta Coronado, ¿por qué no conocía la escuela Coronado de ahí en el Estado de México? Sí. Hiciste toda la carrera ahí. Sí, toda. Cuatro años. Sí. ¿Y luego de ahí saltaste a dónde? Pues estuve en varios restaurantes, principalmente en Oaxaca, en Huatulco, de ahí en el Estado de México, hasta que llegué al restaurante Casís. ¿Dónde conociste a Israel? En donde conocí a Israel. Y pum, papas, dos hijos. Y hasta ahorita dos hijos. Uno de tres y uno de seis. Uno de tres y uno de seis, sí. Y el que viene, que no les voy a contar mucho, pero que viene en Polanco. Viene en Polanco y vamos a estar listos. Se cocina, se termina de cocinar a finales de febrero, marzo. Bueno, pues ya estaremos en el parto. Me va a dar mucho gusto. Sí, ya estaremos en el cuarto. Gracias, querida. Gracias. Gracias. Un gusto tenerlos por aquí. Gracias.